La increíble historia de cómo el Kun Agüero se volvió profesional. Todos conocemos al Kun Agüero, delantero del Manchester City y streamer de la plataforma de Twitch. Es famoso tanto por su juego en el campo como por su personalidad fuera del terreno de juego, dejándonos momentos icónicos. Como cuando gracias a su tanto, el City conseguía la Premier League en 2012. Así que hoy en Motegol te contaremos la historia de cómo el Kun se volvió profesional. ¡Vamos allá! Sergio Agüero nació el 2 de junio de 1988 en Quilmes. Es el segundo de los siete hijos y de una familia humilde en la que el padre conducía un coche y su madre era ama de casa. Según Sergio, vivían con 3 euros al día. Posteriormente vivían González Catán y Florencio Varela. Tras sus primeros pasos en los clubes de Loma Alegre y Los Primos, llegaría a Independiente a la edad de 9 años. Debutó profesionalmente el 5 de julio de 2003 ante el San Lorenzo a falta de 24 minutos y se convirtió en el jugador más joven en debutar en la primera división argentina, batiendo el récord impuesto por Diego Armando Maradona 30 años antes. Pero fue en 2005 cuando realizó una temporada de ensueño, llamando así la atención de todo el mundo. A causa de esto, fichó por el Atlético de Madrid en la temporada 2006-2007. Debutó contra el Racing de Santander, pero no marcó su primer tanto hasta después de dos partidos frente al Atleti de Bilbao. Dos años más tarde, alzaría el trofeo de la Europa League ante el Fulham y la Supercopa de Europa ante el Inter, junto a Diego Forlán. A final de la temporada 2010-2011, hacían las maletas y fichaba por el Manchester City. Fue en el club inglés donde hizo historia, tras marcar el gol de la victoria que le daba la Premier League al City 44 años después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, ese mismo año ganó la Copa de la Liga, más conocido como la Carabao Cup, y hasta el día de hoy en Inglaterra ha conseguido un total de cuatro Premier Leagues, una FA Cup, tres Community Shields y cuatro. Carabao Cup, con la selección ganó dos mundiales sub-20, los Juegos Olímpicos de Pekín, y con la absoluta ha sido dos veces subcampeón de la Copa América y una vez subcampeón del mundo. ¿Qué te ha parecido el vídeo de hoy? ¡Haznoslo saber en los comentarios! Esto es Mute Gold, suscríbete y comparte para más vídeos como este. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!